Piotr Pawlensky, un polémico pintor ruso, ha sido hospitalizado después de clavar sus testículos con un martillo a los adoquines de la Plaza Roja de Moscú en protesta contra el Kremlin, que ha denominado fijación y que coincide con la celebración del Día de la Policía. El artista ha aparecido en la Plaza Roja completamente desnudo y con sus partes índimas clavadas en los adoquines. El polémico pintor se ha quedado inmóvil observando sus testículos durante más de una hora, en una acción que ha calificado de metáfora de la apatía, indiferencia política y fatalismo de la sociedad actual rusa. No es la arbitrariedad de los cargos públicos lo que priva a la sociedad de su capacidad de actuar, sino la fijación de sus derrotas y pérdidas que nos clava con cada vez más fuerza a los adoquines del Kremlin, convirtiéndonos a las personas en estatuas que esperan resignadas a su destino, ha señalado el autor en su manifiesto. Después de permanecer más de una hora inmóvil, el artista ha sido trasladado a un hospital de la capital rusa. Tras recibir el tratamiento correspondiente, este artista será detenido por la policía, según ha confirmado la agencia Rianovosti. ¡Gracias!